Hola, soy Laura Gazos, les voy a enseñar cómo usar el Fotolab, yo me entretengo mucho hay que descargarlo, es con este, es el que están viendo aquí en pantalla, Fotolab voy a entrar y al entrar a veces se despliegan muchos comerciales lo está cargando, ahorita se fue directo, acá están los comerciales entonces hay que tener paciencia y quitarlo con las crucecitas, ya se elimina voy a usar el primero que se ve aquí, blanco, esta imagen selecciona la imagen que tú quieras, hay muchas imágenes, ahorita me voy a ir directo a esta imagen luego, debes de tener ya las fotos localizadas aquí donde dice caras, yo puedo jalar las fotos y actualizarlas voy a jalar una foto mía de hace algunos añitos luego entonces, ya que está el rostro de la persona de lo que quieres transformar, le das a la flechita verde y te esperas pues un rato y viene otra vez los comerciales ya no se puede hacer nada más esperar aquí voy a decir que terminó con la cruz les digo que no lo quiero ver siguen más comerciales aquí está, ya quedó esto es lo que hace, ya lo transformó en cartoon o caricatura ya si le quieres dar otro efecto como tipo GIF, le das en el botón este más le puedes poner texto artes de efectos, lo puedes animar yo uso mucho este del GIF y acá abajo, lo que se ve acá abajo es lo que le puedes dar de GIF ven los que dice PRO porque tienes que pagar pues por ejemplo voy a buscar uno que creo que está moviendo las cejas creo que es este y nos vamos a esperar ya le di aquí para que mueva las cejas ahí está, mueve las cejas le das que sí, que así lo quieres le das aplicar y ya luego lo compartes este o lo puedes guardar en el dispositivo y ya luego lo compartes eso es eso es todo anímense a hacer uno ya luego bueno pues me voy para atrás para atrás y me voy para atrás y entonces aquí hay muchas cosas este de las que tú puedes elegir para jugar con las fotografías y aquí dice arriba mejores, tendencias, recientes o puedes buscar por ejemplo me gusta mucho buscar del bosque o de jardines entonces le pongo en inglés que son los más bonitos las fotos que están en inglés le doy buscar jardín y agarro las primeras y aquí hay muchos jardines entonces tú buscas tus fotos y lo que va a hacer aquí es ponerte lo que está por atrás bueno pues te invito a que pases buen tiempo y alimentes tu mente con estas cosas bien hasta luego